Hola chicas, ¿cómo están? Aquí esperando que se encuentren súper bien. Saludando a los amigos Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño muy colorido para estas temporadas con el efecto Aura. Espero que les guste. Esos materiales o glitters que vieron al principio son los que vamos a estar utilizando junto con este cover para hacer las almendras. Y bueno, aquí vamos a comenzar a hacer la aplicación de las almendras. Vamos a estar haciendo la aplicación de la almendra, perdón, con la técnica de reversa, pues, en el dedo medio y en el dedo índice. Ya que el dedo meñique ya lo hice, ya lo subí realizando, solamente les pasé a mostrar otros tres deditos como ustedes pueden observar. Y esto es por el afán de no hacer los videos muy largos, chicas. Pero por lo mismo, como son los mismos diseños, o sea, es el mismo diseño casi en las uñas, entonces tengo que acortar algunos pedazos para evitar que los videos se me hagan muy largos. Ya una vez que hicimos la técnica de reversa aquí, chicas, vamos a hacer la técnica de reversa en el dedo índice. Y vean cómo es que yo la empiezo, la empiezo de área de media uña natural en la punta del tip. Y ahí formo lo que es la sonrisa de lo que es la uña. La voy presionando con los laterales para dar esa curvatura bonita a lo que es la punta de la sonrisa. Aquí aplico la perla del acrílico, como pueden observar, la voy a difuminar hacia área de punta de sonrisa. Y con la punta del pincel voy limpiando los lados donde me llegué a pasar a tocar piel para evitar el levantamiento prematuro. Recuerden, chicas, que estas son uñas de práctica. Por lo mismo no me las pego totalmente al área de cutícula para evitar lastimar mis uñas al momento de yo quitármelas. Ahora aquí vamos a estar trabajando con los glitter que les mostré al principio del video. Esto es con el afán de hacer un tipo de difuminado entre todos los glitter. Solamente vamos a estarlos aplicando de esta manera. Agarro una perlita de acrílico cristalino, lo matizo con el glitter que voy a estar aplicando en el momento. Y después voy a difuminar un poco. Al principio, chicas, se van a ver las uñas feitas, como siempre les digo, cuando estamos haciendo todos los trabajos. Siempre nuestras uñas se van a ver feas, pero la magia ya es cuando está el resultado final. Aquí estamos aplicando este glitter en tonalidad rosa. Y después de eso vamos a seguir aplicando más glitter de diferentes tonos. Vamos a estarlos aplicando en diferentes lugares, como si fueran difuminados. Así solamente aplanándolos, presionándolos bien. Recuerden que los glitter son batallositos, chicas, al momento de estarlos aplicando. Así que yo les recomiendo que si tienen bastante acrílico cristalino, hagan mejor una mezcla. Y así estarán evitando el batallar como lo estoy haciendo yo en esta ocasión. Aquí voy presionando y voy difuminándolos entre sí para que se pierdan las divisiones de cada uno de los glitter. Y ya por último aplicamos otro más en área de punta que va a ser este glitter amarillo que está hermoso. Vamos a estarlo aplicando, vamos a estarlo llevando de lado a lado, bien presionadito para evitar que se pierda la forma de la punta. Ya que en esta ocasión estamos trabajando una punta coffin, chicas. Y ya después de eso nos vamos a pasar al dedo índice. El color de glitter va acorde a los... Ustedes lo pueden acomodar, ¿cómo les puedo decir? Ustedes pueden acomodar el glitter, no importa el color, no importa lo que es la orden de los colores. Ustedes vayan poniéndolos como a ustedes más les guste, como más les parezcan, sin llegarse a subirle al área de sonrisa. Yo puedo decir en este caso, me alcancé a subir un poquito con el glitter verde, pero ahorita van a ver que lo vamos a estar acomodando para evitar que pierda la forma en la sonrisa, esa forma redondita. Ahí lo estamos presionando, acomodándolo perfectamente bien, sin llegarme a subir a la misma. Y así vamos a ir acompletando lo que es toda la base de la uña con los diferentes tonos de glitter, que en esta ocasión utilizamos 4 o 5 glitter. Creo que son 5 los que utilizamos. Y pues espero que a ustedes les guste bastante el diseño, como me gustó a mí. Si lo quieren recrear, lo pueden recrear en una uña corta, en una uña larga, en la punta que a ustedes más les guste o deseen aplicarlo. Aquí en la punta de esta uña estuvimos aplicando un glitter rosa fucha con el glitter amarillo. Lo estuvimos difuminando entre los dos y vean cómo es que quedó la aplicación. Ahora vamos a estar haciendo la aplicación del glitter en la uña del dedo anular, desde el área de cutícula hasta el área de punta. Lo vamos a estar aplicando todos los colores, dividiéndolos como si fueran fileteados para que me quede así como un tipo arcoiris. Este diseño está súper súper bonito, chicas. Espero que les guste. Y más aún cuando le pongamos el efecto aura, que es el que anda en tendencia hoy en las redes sociales, en YouTube y todo eso. He visto muchas compañeras que han estado haciendo lo que es el efecto este, junto con la técnica del mil, mil, quién sabe qué. Ya no me acuerdo muy bien cómo se llama la técnica, fue el diseño que les hice ayer, pero les estaré subiendo más diseños con aquella técnica para que ustedes las vayan viendo, vayan agarrando ideas. Ya para esas temporadas que se viene de Semana Santa y todo eso, pues ustedes puedan aplicarse algún set, ya sea tal y cual se los muestro yo. O si no, alguna idea pues les pueda ayudar en esa parte de algún video. Y bueno, aquí a continuación estamos aplicando este glitter verde. Vamos a estarlo aplicando muy bien a difuminarlo perfectamente bien, dejarlo entre sí, que las divisiones no se vean muy marcadas, chicas. Es importante que no se vean muy marcadas, que se vean los glitter como tipo de difuminado uno entre sí. Que no se vean como dónde empieza uno y dónde termina el otro. Obvio es que cuando los glitter son más fuertes unos que otros, pues sí se va a notar un poquito más, pero pues no importa, chicas. Lo que queremos es formar como un tipo de bandera. Está súper súper padre, un tipo de arco iris aquí en la uña del dedo anular. Esto es con el afán de que el set se vea muy muy colorido para esas temporadas, ¿no? Porque ya como viene el calorcito y viene todo eso, pues ustedes van a querer andar bien a la moda de los colores y todo. Como les dije, este diseño lo pueden recrear en una uña pequeña, en una uña mediana o una uña larga, como en esta ocasión la hice yo. La punta es coffin, chicas, o valerina, como le lleguen a decir ustedes. Ahora vamos a encapsular la uña del dedo índice. Lo empiezo a encapsular desde el área de donde termina la sonrisa. La vamos a difuminar muy bien hacia el área de punta y después vamos a difuminar hacia parte de cutícula para evitar que me deje un bordito o alguna línea muy notoria en el área de reversa. Después de esto vengo con otra perlita un poquito más allá hacia cutícula y esta la voy a difuminar de igual manera hacia punta y hacia área de cutícula presionándola muy bien con la punta del pincel para que se difumine lo que es la perla. Vamos a difuminar lo más bonito que se pueda, así como pueden observar ustedes aquí y después de eso vamos a aplicar otra perlita más en área de cutícula para terminar de sellar lo que es esa zona que la he encapsulado me quede muy bien. Recuerden que la técnica de reversa si ustedes la hacen al grosor adecuado pueden dejarla sin encapsular, ya solamente encapsular en punta pero pues yo tengo la costumbre de encapsular toda la uña siempre. Después de esto vamos a pasar al limado chicas, aquí vamos a limar con una lima 100-100 de la marca GC y después de esto vamos a pulir con un buffer de fantasineos pero ustedes lo van a ir viendo aquí en proceso, aquí vean como yo limo, se ve limo fuerte pero no chicas, es porque la cámara está rápida para poderles traer a ustedes un video un poquito más corto pero a la vez que sea post constructivo o que sea alguna idea que les pueda dejar a ustedes aquí en los videos y bueno aquí disculpen el desenfoque, está difícil, difícil, difícil limar y salir de foco chicas, la verdad que sí. Entonces aquí vamos a estar limando una limada envolvente para darle estructura a la superficie como pueden ver ustedes el peralte y todo eso se ve muy bonito después de esto vamos a pulir, hay que pulir perfectamente bien lo que es la uña para evitar dejar rayadas o rayaduras, perdón y cuando en el momento de nosotros poner el gel se notan todo eso chicas y más cuando vamos a utilizar efectos. Vamos a estar haciendo lo que es la limpieza como pudieron observar aquí vamos a estar aplicando el top gel de Acrylove que es con el que yo sello lo que son las uñas pero en esta ocasión chicas solamente lo voy a meter a curar por 30 segundos recuerden que cuando vamos a aplicar efectos hay que aplicar el gel muy bien desde área de cutícula hacia área de punta sellando faldones y punta y meterlo solamente por 30 segundos a lámpara mucha gente me dice que si no meto a curar a lámpara sí sí meto chicas pero no pasó esa parte, no la pasó en el video de cuando estoy curando en lámpara, son geles de lámpara entonces tienes que utilizar, válgame la redundancia, una lámpara de secado entonces aquí lo que estoy haciendo es aplicar el gel en todas las bases de las uñas aquí como pueden observar ustedes, la estoy aplicando súper bien sellando faldones y punta para después meter a curar por 30 segundos solamente chicas 30 segundos solamente a curar en lámpara esto es porque me va a ayudar a pegar o a adherir lo que es el pigmento este es el pigmento Aura, es un pigmento muy bonito como tipo holográfico ustedes ahorita lo van a estar viendo y con este aplicador que es un aplicador que todos ustedes tienen para aplicarse las sombras vamos a aplicarlo en toda la base de la uña con esto queremos dejar un efecto muy bonito como tipo arco iris así como holográfico, así súper súper bonito ustedes lo van a ver más adelante ya como se va a ver después de esta aplicación del efecto yo lo estoy aplicando súper bien voy a sacudir lo que es el residuo o el excedente que quede del efecto en las uñas lo voy a sacudir muy bien y van a ver que voy a volver a aplicar lo que es el gel recuerden que si ustedes tienen gel para aplicar efectos pues que mejor pero si tienen un top gel les sirve también solamente hay que curar en lámpara 30 segundos y con eso tendrá suficiente para adherir el efecto ahí ya sacudí el polvo y aquí vuelvo a aplicar lo que es el gel de Acrylove para dar sellado ya al trabajo en esta ocasión no metí cristalería porque pues ya tenía mucho brillo y mucho bling bling aparte solamente quería mostrarle lo que es el efecto aura que es un efecto que como les digo anda muy en tendencia aquí en el YouTube anda en tendencia en Instagram, en Facebook por todos lados lo he visto entonces pues aquí más adelante les enseño el resultado final espero que les gusten que lo compartan el video que le den un like que lo comenten que le den un me gusta porque recuerden que con eso me ayudan bastante y vean los anuncios que salen en los videos chicas con eso me ayudan bastante este es el resultado final vean como es que quedaron las uñas están muy bonitas la verdad me gustó bastante el efecto aura espero que también a ustedes les haya gustado a lo mejor la cámara no lo aprecia muy 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 bien pero si se alcanza a apreciar más o menos entonces pues este es el efecto estas son las uñas yo me despido soy tu amigo Diego Neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta la próxima Chayito Valdés